En significativa ceremonia celebrada en la unidad deportiva Duporostion, la Liga Municipal Infantil y Juvenil de Fútbol de Coatzacoalcos premió a campeones y subcampeones el troneo de Copa 2024 en presencia de invitados especiales. La directiva del circuito entregó los trofeos a los conjuntos que se colocaron en la primera y segunda posición del certamen, en las más de cinco categorías convocadas, uno de ellos, el Atlético Tuzo Squatza 2013, que conquistó el cetro de la Infantil Menor al derrotar en la gran final a Chivas Supreme por marcador de 2-0. A esto Germán Medina, jugador del Atleti, dijo que fue difícil sacar la victoria. En el primer tiempo estuvo bien reñido, pero ya cuando en el segundo tiempo ya nos empezamos a tocar la pelota y entre más tocábamos la pelota a manos íbamos hacia la portería de ellos. En la Kinder, Tigre Sefort se quedó con la corona al imponerse 4-3 en tanda de penales a Eddy Cruz Azul, luego de igualar a uno en el tiempo regular. Rafael Ventura, elemento de los felinos, comentó que se van felices con el resultado. Nos vamos felices, la verdad. Nos vamos porque yo, como voy a Catecismo, rezaba todas las noches para poder ganar este trofeo, que es mi primer título, porque el año pasado nos quedamos en semis. Enrique Rodríguez, presidente de la Municipal, comentó que esta vez cerca de 100 equipos fueron parte de la competencia. Se alargó mucho también debido a la cantidad de equipos que tuvimos, pero ya, gracias a Dios hoy finalizamos, la siguiente semana arrancamos el torneo 2024 y ahorita pues ya podemos dar el cerrojazo final y va a haber nuevos equipos, nuevas edades, entonces esto va a incrementarse. Pero sí, la verdad, contento porque todo ha salido bien, arbitraje por ahí creo que en este último partido de la categoría Kinder, ahí hubo un detallito de la red, una duda, pero creo que lo último, justicia divina, el equipo que tuvo ese gol en contra, en penales ganó. Y ya, gracias a Dios, todo bien. Las demás escuadras ganadoras son Atlético Jaguares por la Infantil Mayor, Cruz Azul Filial en la Juvenil Menor y Gladiadores, se consagró Monarca en la Mayor. Enrique Martínez, CRTV, Más Deportes.